¿Alguna vez ha considerado cómo de bien está estructurada su organización para implementar programas de transferencias monetarias? ¿Ha pensado en evaluar la capacidad de respuesta de su organización y desarrollar un plan de acción para mejorar su preparación? Este vídeo ofrece una introducción a la herramienta para evaluar la capacidad organizacional para la aplicación de los PTM, de CALP, un conjunto de herramientas y documentos que guía a los profesionales a través de un proceso de fortalecimiento de la capacidad y preparación de su organización para implementar programas de transferencias monetarias, PTM. El Informe del Estado Global de los Programas de Transferencias Monetarias 2020 hace un seguimiento de los avances respecto al marco global para la acción de 2017 y de las conclusiones del primer informe del Estado Global de los Programas de Transferencias Monetarias de 2018. En ese informe, la falta de capacidad para realizar los PTM, según el estándar requerido, fue señalada como una brecha importante. Desde entonces, las capacidades individuales y organizativas de los PTM han mejorado y están teniendo un impacto positivo en la rapidez de respuesta de los PTM. El 78% de las organizaciones coinciden en que las capacidades creadas hasta ahora les han permitido aumentar la rapidez de respuesta de los PTM y el 80% de las organizaciones está de acuerdo en que las capacidades construidas hasta ahora les han permitido aumentar la escala de los PTM. Al mismo tiempo, los profesionales, los miembros del personal de esas organizaciones, consideran que es posible mejorar, aún más, la capacidad institucional y la preparación para implementar unos PTM de calidad. Revisemos dos de las cinco acciones prioritarias descridas en el informe. La necesidad de invertir en las capacidades de los actores locales y un llamado a mejorar la capacidad de respuesta y adaptabilidad dentro de las organizaciones humanitarias. Calp tiene el compromiso de apoyar a nuestra red diversa para que mejore su capacidad de diseñar, implementar y asociarse en PTMs de calidad. Para contribuir a la institucionalización de la asistencia en efectivo, Calp ha desarrollado una herramienta para evaluar la capacidad organizacional para la aplicación de los PTM, o CRT, por sus siglas en inglés. Esta herramienta consta de tres partes. La propia herramienta para evaluar la capacidad organizacional para la aplicación de los PTM, que registra las puntuaciones y los comentarios y presenta las puntuaciones en forma de gráficos. Se trata de una serie de hojas de cálculo de Excel. Un conjunto de instrucciones para el uso de la OCRT, que brinda una guía detallada sobre el uso de la herramienta. Y la guía del proceso de preparación organizacional para la asistencia en efectivo, que describe los pasos generales y está diseñada para orientar a los facilitadores, ya sean internos o externos a la organización en el proceso. Una organización puede usar la OCRT para obtener una instantánea de su nivel actual de preparación para los PTM, y luego usar esa autoevaluación para desarrollar planes que aborden sus deficiencias a través de una serie de pasos descritos en la guía del proceso. Los materiales de la OCRT están diseñados para apoyar a la organización en su conjunto, con la convicción de que, para que una organización tenga la capacidad de diseñar y entregar PTMs de calidad, necesita un equipo de liderazgo senior que acepte el valor de los PTM como modalidad y que comprometa recursos para que la organización esté preparada y se mantenga preparada para implementar PTMs. Categoría 1. Sistemas y políticas que apoyen los PTM y hagan que su funcionamiento sea eficiente y eficaz. Categoría 2. Personal que tenga la competencia técnica para diseñar, implementar y monitorear los PTM de acuerdo a buenas prácticas. Categoría 3. Interactuar con las partes interesadas externas a nivel local y global, para mantenerse bien informado sobre los estándares comunes y las buenas prácticas de los PTM. Categoría 4. La guía del proceso describe en detalle cinco pasos generales, incluyendo tres reuniones clave que involucran a una amplia gama de participantes de toda la organización. La reunión de orientación describe el proceso y permite la contextualización de la herramienta si es necesario. Las personas encargadas de recopilar evidencias relacionadas con los indicadores de la herramienta dedican tiempo a recolectar información y documentos que respalden las decisiones de evaluación. La reunión de puntuación vuelve a reunir a todos los participantes para revisar las evidencias y asignar puntuaciones. Un análisis de las puntuaciones ayuda a articular las recomendaciones relacionadas con los indicadores. Por último, se prepara un plan de acción que incluye tareas detalladas y responsabilidades específicas. Dependiendo de la organización, este proceso general puede durar varios meses. En cuanto a las diferentes personas implicadas, el proceso generalmente incluye un facilitador que se coordina con el equipo de liderazgo, organiza las reuniones e informa e instruye a los participantes. Participantes que deben ser representantes autorizados de cada segmento de la organización. Y la dirección ejecutiva, que proporciona orientación y revise las recomendaciones y el plan de acción para decidir el camino a seguir. Las instrucciones de la OCRT describen las diferentes partes de la herramienta y cómo utilizarla. Describen un proceso basado en evidencias de recopilación de datos, puntuación, creación de consenso para la priorización y recomendaciones para su inclusión en un plan de acción. Como vimos anteriormente, hay cuatro categorías de nivel superior, cada una de las cuales contiene varios criterios relevantes para los PTM. Aquí puede ver que las cuatro categorías se subdividen en un total de 14 criterios. A su vez, cada criterio tiene varios indicadores que constituyen el nivel más bajo de las subfunciones o procesos organizativos que se evalúan. Esta diapositiva muestra los criterios e indicadores sólo para la categoría 1. Para la puntuación, la herramienta ofrece descripciones detalladas de cada indicador, mostrando el nivel esperado de preparación y capacidad para cada puntuación, de 1, bajo, a 4, alto. Esta es una pequeña muestra de la categoría 1.1, liderazgo. La herramienta OCRT en sí es un archivo de Microsoft Excel con dos pestañas, detalles y gráficos. La primera pestaña documenta los datos y la evidencia recopilada en relación a cada indicador, así como la puntuación asignada. Los participantes determinan una puntuación del 1 al 4 e indican el nivel de consenso para esa puntuación entre los participantes, bajo, medio o alto. La acción sugerida se determina mediante una fórmula en la hoja de cálculo, basada en la puntuación y el nivel de consenso. También se proporcionan columnas para documentar los recursos clave, la justificación y las recomendaciones iniciales relacionadas con cada indicador. La segunda pestaña muestra los resultados del proceso de puntuación, incluidas las puntuaciones promedio y los gráficos de barra que Excel genera automáticamente. La pestaña de gráficos representa automáticamente los resultados de la pestaña de puntuación, presentando la información de forma que facilite el análisis y pueda servir de base para la formulación de recomendaciones y el desarrollo de un plan de acción. En resumen, la preparación en PTM necesita un liderazgo eficaz, sistemas y políticas sólidas, personal técnicamente competente y un buen involucramiento externo. El proceso de la capacidad organizacional para la aplicación de los PTM o CRT permite a las organizaciones autoevaluar las brechas, identificar las recomendaciones y planificar las mejoras. La recopilación de evidencias para respaldar la evaluación y las puntuaciones es una parte crucial. Se necesita la adhesión y el apoyo del liderazgo y de los defensores del cambio que ayuden a impulsar y facilitar el proceso en la organización. Los materiales de la OCRT describen el proceso general, las reuniones necesarias y las herramientas de puntuación y planificación de acciones y guían al facilitador o al defensor del cambio en la implementación del proceso. Para obtener más información, visite el sitio web de CALP, calpnetwork.org. Gracias por escuchar.